Música Hola, buenos días. Vamos a repicar pinos porque ya va siendo hora, han salido bastantes esta última semana. Entonces lo que tenemos que hacer es cortarles la raíz pivotante. Vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Voy a mover la cámara y así veis cómo voy sacando los pinitos y los voy poniendo aquí para cortarles la raíz pivotante. A ver, bajo la cámara. Ahí. Bien. Para empezar, mira, necesitáis o polvos enraizantes que ya han desaparecido aquí en Europa, han sido prohibidos. Estos son los que me quedan del año pasado. O también podéis coger y con el líquido enraizante para poder coger... Mirad, aquí tenéis, mirad. Podéis coger cualquier marca, la que queráis. Es enraizante, podéis, tenéis que tener mucho cuidado con las indicaciones. Te pone aquí, mojar los esquejes en una solución al 50% mediante inmersión durante unos segundos. Pero también podéis cogerla y diluirla más y ponerla 10 miligramos por un litro de agua, que es lo que suelo hacer yo, para dejarlas ahí mientras estoy trabajando. Entonces, lo que he hecho ha sido ponerle medio litro de agua, ponerle la mitad de lo que dice el fabricante. O sea, si pone 10 mililitros en un litro de agua, yo le he puesto 5 mililitros en medio litro de agua. Y ahora vamos a ir sacando las pinochas y vamos a ir viendo cómo suelo hacer esto. Es muy sencillo. Por cierto, una cosa muy importante es que utilicéis una cuchilla. Yo uso de estas cuchillas para cortar la raíz pivotante. Ahora vemos cómo lo hacemos. Bueno, pues con un palillo o con una espátula podéis, con mucho cuidado, así, sacar la pinocha. ¿Veis? ¿Veis la raíz pivotante? Pues hay que cortar la pinocha, hay que cortarla por lo blanco. Por lo blanco, no os olvidéis. Yo suelo cortar por aquí, dejando las raíces de arriba. ¿Veis esas raíces que salen? No sé si la cámara la está... No sé si la enfoca. Bueno, hay unas pequeñitas, muy pequeñitas arriba. Esas son las que nos van a servir a nosotros. Para que empiece a tirar por los lados, por los laterales, en vez de hacia abajo. Que es lo que tenemos que impedir. Bueno, pues yo la voy a cortar, ¿vale? Corto por aquí. Con la cuchilla. Y así quedaría. Esto es lo que tenemos que plantar. Yo lo suelo plantar individual. Si puedo. Si tengo poco espacio, pues las planto todas en un mismo colador grande. Y ya está, y me dejo de historias. Pero esta, ahora mismo tengo sitio. Y pongo 50% de Akadama y 50% de Kirio. Vamos a poner la Akadama. Y veis como... A ver, ¿no ves? Así. Ya está. Si queréis mezclarlo un poquito, pero tampoco es importante. Tampoco hay que volvérselo con esto. Bien, ¿qué hago? Esto. O lo mojo. O lo dejo aquí. En el líquido de enraizante. La dejo un ratito mientras voy trabajando con las demás. O cojo. Y lo mojo. Bueno. O cojo directamente. También puedo hacer esto. Coger. Y meter un poquito de polvo enraizante. Como ahora está mojada, se queda muy pegada. Se hace bolas. Es importante no hacer lo que he hecho yo. Pero bueno, lo estaba mostrando para mojarlo y tal. No hace falta que hagáis las dos cosas. Simplemente. O lo metéis en polvo enraizante. O lo metéis en líquido un ratito. Tampoco hace falta que lo tengáis ahí 24 horas. Simplemente mojado un poquito. Mirad. Yo lo que hago es esto. El exceso lo quito. Para que no haga grumos. Y esto lo planto. Mirad. Lo plantamos aquí. Moviendo con el palillo hacia adentro. Mirad. Sin tocar la raíz. Simplemente. Así un poquito. Para que los granos. Vayan dejando entrar. Un poco. Así. ¿Qué es lo más importante? Poner aquí encima un poco de alambre. Alambre muy fino. Para que no se mueva con el viento. Es lo más importante que tenéis que hacer. Porque si no, se moverá. O esto os lo levanta el viento. Esto hace de sombrilla. Las pínulas hacen de sombrilla. Y el viento las levanta. Así que tenéis que tener la precaución de ponerle algo. Un cordel. Muy finito. Un hilo. Algo que la sujete. A la maceta. Yo lo que suelo hacer. Es ponerle un poquito. De alambre. ¿Vale? Voy a buscar el alambre. Un momento. El caso es que algo sujete. A la pinoche. Como queráis hacerlo. Intentad que haga horquilla arriba. Y luego lo colocáis como queráis. Esto dentro de unos días. Cuando veáis que esto empieza a subir. O que empieza a crecer un poquito. Podéis quitarlo. No hace falta que lo dejéis así puesto. Y bueno. Pues a regar. ¿Vale? Vamos a seguir. Venga. A ver. Tenía por aquí. Ahí está. Lo que yo hago es aprovechar las macetas. Y siempre las pongo en el mismo color de maceta para que no me confunda con los pinos rojos. Que suelo confundirme a veces. Igual que con los manzanos. Tengo un lío con los manzanos también. Hasta que controlo. Cuál es cada uno. Porque de semillas se parecen todos mucho. Quitando el cesárea. Los demás se parecen mucho. Y tengo problemas con ellos a veces. Así que. El año pasado. El perro se comió todas las. Las señales que tenía yo puestas. De. Con los nombres. Y monto a una que no veas. La culpa fue mía por dejarle. Claro. Pero bueno. Es lo que te pasa cuando tienes perros. A ver. Uy. Esta. Mirad. ¿Veis? Como está. A ver. ¿Veis? No sé si. Si enfocan. ¿Lo veis? Vamos a cortarla. Venga. Por aquí. Mirad. Lo que he dejado. He dejado un poquito. Hay gente que corta mucho más. Yo prefiero dejarle un poquito más. ¿Vale? Venga. Pues. Al agua. Seguimos. A ver. Con esta. Esta la he cortado. He notado como he roto la raíz al sacarla. Vamos a cortar. Un poquito. Así. Al agua. Estas están juntas. Estas dos. A ver. Qué nada. Con mucho cuidado la extraemos. Mira. Aquí hay dos juntas. A ver. Separamos. Venga. Venga. Así. Y esta por aquí. Así. Al agua. Y esta al agua. Bueno. Ya estas están. Uy. Esta estaba medio. Medio podrida. Hay que tener mucho cuidado. Esta está media mal. Uf. Hay que tener mucho cuidado cuando. Cuando tengáis semilleros. Sea del que sea. Tenéis que echarle fungicida de vez en cuando. Porque hay un hongo que ataca al cuello de la raíz de los tallos. Jóvenes. Y se los carga. Es el culpable de la mayor mortandad de tallos jovencitos. Vale. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cada 15 días. Cada mes. Tenéis que controlar el tema de los fungicidas. Echarle fungicida para los hongos. Alternarlos. También. Con. Cada 15 días. Sobre todo en estas fechas. Donde. Atacan mucho más. Todo tipo de plagas. Pulgones. Cochinillas. Y otros. Es bueno que vayáis alternando. Eh. Fungicida. Y a los 15 días. Una semana después. Le podéis echar. Eh. Pues. Eh. Algún tipo de. De control. Para las plagas. Ya os diré. Cuáles son los que utilizo yo. Para que. No os volváis locos. Eh. Porque para los bonsais. Hay que tener un poquito de cuidado. Y sobre todo. Hay que tener cuidado con los arces. Que no les gusta nada. Los. Las sustancias químicas. Eh. Venga. Vamos a plantar aquí uno. Cuanto antes. Donde tengo yo. Aquí. A ver. Un poquito de crío. Hasta la mitad. Más o menos. Y a cada una. Y ya está. Mezclamos un poquito. Tampoco nos vemos locos. Solo con que palillezase un poquito. Al palillar ya se mezcla. Pero bueno. Lo importante. A ver. Cogemos una. Así. Y venga. Así. Con mucho cuidado de no darle a la raíz. Ahora sí. Cogemos alambre. Este. Por ejemplo. Así. Así queda. ¿Lo veis? ¿Veis cómo queda? ¿Lo estáis viendo? Mirad. De esta manera. Evitamos que el viento. Lo levante. El otro. Lo he hecho un poco más. Así chapucero. Lo importante es que quede bien. Cogido. Que quede bien sujeto. Para que no se lo lleve el viento. Y ahora lo regamos. ¿Vale? Seguimos con esto. ¿Vale? Os quería enseñar. He hecho todos los que han salido. He ido haciendo todos los que han ido saliendo. Y todavía quedan muchos más. Pero bueno. Lo importante es. Irlos. Trabajando así. Porque si los dejamos mucho tiempo. Y luego viene el calor fuerte del verano. Y hacer esto que estamos haciendo. De cortarle la red pivotante. Puede suponer que se queden. Se sequen los pinitos. O se malogren. Vamos. En definitiva. Sin embargo ahora con las temperaturas suaves de la primavera. Pues perfectamente salen adelante. Por eso tenéis que hacerlo ahora. Antes de que empiece el calor fuerte. ¿Vale? Este no lo había cortado. O si lo había cortado. Creo que sí. Ah, sí está cortado. Efectivamente. Venga. El que queda. Así. Y así quedará. Vale. Muy bien. Pues nada. Me falta ponerles un poquito de alambre. Para sujetarlos y ya está. ¿De acuerdo? Yo voy a seguir con esto. Pero es lo que tenéis que hacer. Con todos los plantones que tengáis. Hay algunos. Como las celcovas. Que también es interesante hacer este trabajo. El trabajo de cortar la raíz pivotante. Para hacer buenas. Buenos plantones. Que luego en un futuro tengamos. Un buen nevari. Se convierta en buenos bonsais. Para que podáis ir trabajando. Las celcovas tienen otra. Otra forma de hacer las cosas. Hay que ir cortando las ramas. Juntando las ramas que van saliendo. Aunque sean muy débiles. Muy sensibles. Hay que unirlas. Para que se pongan en forma compacta. Y se pueda hacer unos buenos bonsais de celcovas. Pero el repicado de raíz es el mismo que con los pinos negros. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Oh. ¡Gracias!